...que los pura sangre tengan que desplazarse hasta hipódromos... ...en distintos lugares de nuestra geografía... ...pero no pueden viajar de cualquier manera... ...el transporte equino cumple con una estricta normativa europea. ...tenemos este tipo de camiones especializados para transporte... ...pues los animales viajan sin ningún problema... ...viajan muy cómodos por la suspensión neumática... ...por la estructura del vehículo... ...vamos a ir abriéndolo para que veáis las condiciones... ...no en cualquier transporte se puede llevar un caballo de carneras... ...los comederos, los bebederos, las cámaras que lo llevamos controlados... ...y todo un poquito en general... ...estas son las barandillas... ...para que no se tire ningún caballo y se vaya para los lados... ...una especie de quita-miedos... ...ya cada caballo lleva su comedero y su bebedero... ...lleva las cadenas para engancharlos... ...se les enganchan a los dos vientos para que no... ...no levante mucho la cara y no se mueva mucho... ...luego las plazas se pueden... ...se pueden hacer más grandes, más pequeñas... ...lo vuelve también tiene 12 plazas... ...lo lleva las ventilaciones... ...las cámaras que las llevamos controladas... ...desde la cabina del camión... ...bueno, para la legislación europea... ...nos indica que tenemos que llevar... ...comederos, bebederos... ...tenemos que tener dispositivos de sensores de temperatura... ...sensores de cierre de la puerta... ...y estos que estoy bajando son para... ...para poder echar de comer a los animales... ...desde fuera, sin necesidad de pasar dentro... ...para molestarles... ...y para que tengan... ...pues si hace mucha más calor... ...pues para que tengan más ventilación para abrírselo... ...y para que les entre un poco más de aire... ...aquí tenemos esta puerta... ...que también nos permite... ...otro acceso directo a los animales... ...todos los cuidados son pocos... ...para que nuestros caballos de carreras... ...lleguen en perfectas condiciones al hipódromo... ...y puedan así, darlo todo... ...cada jornada de tour.